Hola, bueno vuelvo otra vez con tu sesión de dulces tradicionales, un postre de Andalucía y riquísimo, vamos a hacer unos cortadillos de sidra, buenísimo, bueno pues vamos a empezar, empezamos, bueno pues ya estamos aquí con todos los ingredientes preparados y empezamos, empezamos, mira, la harina, la harina 400 gramos, eso, que es la harina por la que siempre usamos, muy bien, la harina de los bizcochos a de siempre, la azúcar, 100 gramos, eso, la ralladura de limón, eso, una ralladura, la canela, una cucharadita, bueno si quieres ven moviéndose un poquito, bueno no hace falta, bueno no hace falta, el vino, el vino blanco, unas 5 cucharadas, eso, y un poquito, bueno pues estos cortadillos, a ti te encantan, me encanta, me recuerda mi infancia porque cuando yo era pequeña comía estos cortadillos, no había tantas cosas como hay ahora y me encantaba, y ahora la mantequilla, la manteca de cerdo, eso, la manteca de cerdo, 200 gramos, nosotros la hemos, en el baño María o en el microondas también la podéis calentar un poquito, que no tenéis manteca de cerdo, bueno pues sustituirla por la mantequilla, pero está más buena con manteca de cerdo, si podéis conseguir la manteca de cerdo, mejor, si la venden en todos los supermercados, ya no hay problema, pues ya trazo primero un poco la cuchara, sí, ya cuchara, y ya luego cuando ya esté, pues metemos manos, metemos las manitas, bueno pues mi madre ya está con las manos en la masa, con las manos en la masa chiquilla, bueno como veis es una masa que no se pega, que no, ay pues voy a poner aquí, perdón, yo me creo que estoy, para mí sola, mira mira que buena, si es que mira, ¿lo veis? ya está, ya lo veis, ¿no? voy a tratar de la forma, de hacer una bola, y ahora ¿qué hacemos? pues ahora lo partimos por la mitad más o menos, porque esto tampoco... eso a ojo, así, una cosa así, por la mitad, y ahora explicamos lo siguiente, eso y ahora explicamos el porqué, bueno como veis mi madre está estirando una parte de la masa, claro, y luego ya estiraré la otra, y ya luego estiramos la otra, si veis que se pega, echadle un poquitillo de harina en la encimera y en el rodillo, mira, pero no, mira, está muy bien, bueno pues ya la he puesto, ya como veis es tirarla así finita, y ahora pues la va enrollando mi madre con el rodillo, eso, con el arte que yo tengo, con arte, con todo su arte, y ahora como la pongo aquí, sí, en la bandeja, no te preocupes, ahí, la bandeja con papel de horno, eso, ahí, pues ya está, eso, bueno, por el siguiente paso, una vez que ya hemos colocado una de las masas, en el papel de horno, ahora le echamos el cabello de ángel, aquí, con una cuchara, la aplastáis un poquito, claro, esto está buenísimo, para comerse la cuchara, puede ser, y ya llega el veranito, bueno, luego nos va a mandar, y ya está, luego nos va a mandar, y lo quemamos, la operación bikini, que la vida se vive una vez, no podemos estar, solo a vinagra, es que no podemos estar todo el día contando calorías, ahí está, que de verdad, alegría, alegría, bueno, pues así tiene que quedar más o menos, ya hemos puesto la capita de sidra, y ahora vamos a poner la otra parte encima, bueno, pues ya hemos puesto la otra masa encima, hacerlo exactamente igual, como hemos hecho la primera, eso, y más que hacerlo, pues la juntamos, si la vamos juntando, si os falta un poquito, por aquí, y os sobra por el otro, o solo pegáis, ya está, ya se va a ir haciendo así, y así, claro, va a ir remetiendo así, juntad las dos partes, que las dos partes queden como selladas, eso, y esto nos lo vamos a llevar al horno, a 180 grados, calor arriba y abajo, pues unos 30 o 40 minutos, eso, bueno, pues mirad que pintó, esto, esto está riquísimo, yo lo recorte, lo he probado, que bueno, está, yo lo corta, bueno, pues hemos dejado que se enfríe, y le hemos quitado un poquito, los recortillos, los recortes, para que quede como más rectángulo, sí, y ahora mi madre le va a echar un poquito de azúcar, con mi colador, con su colador, súper grande, ese, eso, eso les va echando vuestra azúquita, y luego lo cortáis, pues cuadradito, el tamaño que vosotros queráis, y aquí tenemos, mirad, qué pintón, aquí tenemos unos cortadillos, ¿lo veis? sí, 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 eso, ahora es mejor que le vayáis dando con el colador, para que sea el azúcar, como más finita, sí, porque mire, ya, aquí en Málaga ya, hace humedad, y mira que tenemos calor, pero, echa un poquito más, y ahora está así con la cucharita, y vamos echando, alegría, 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 está tocando la bandereta, qué bueno, bueno, pues ya tenemos, los cortadillos de cidra cortados, es que mira, qué pintón, todo ha quedado rico, es que parece como los comprados, pues no, lo hemos hecho casero, y más bueno, a cero, para mí lo más bueno del mundo, en el día, mirad qué rico, bueno, lo podéis cortar, pues del tamaño que queráis, yo lo cortaba más o menos, 5 centímetros de ancho, y de alto, pero ya esto como vosotros queráis, que mirad qué pintón, bueno, aquí mi madre se va a comer suyo, va a ser un gran esfuerzo, el trabajito, tiene su recompensa, ¿no? mira, están de blando, están muy blanditas, que se desmenuza, de lo blandito que está, sí, sí, bueno, bueno, pues, seguiremos haciendo, más recetas, de dulces tradicionales, que tenemos ahí una lista, para seguir haciendo, que rico, que es muy bueno, también, bueno, pues, hacerlo, compartir el vídeo, en vuestras redes sociales, y mandarnos muchas fotitos, y nos despedimos, con muchos besitos, dulce, y nos despedimos, y nos despedimos,